¿Qué es el Zócalo de Tenochtitlan? ¿Qué es el Zócalo de Tenochtitlan? Pues ahí está, ahí está donde está el metro, y nos vamos a ir con un tío, hacia allá, ¿verdad? Ahí en el metro. Vamos a las pastillas a comprar los boletos. Bueno, ahorita empezamos a agregar un poquito más. Hola, buenos días. Estamos llegando al Zócalo. Como verán, todo está muy solitario. Todavía no hay gente. Está cerrado, vamos a esperar unos 10 minutos a que abran el metro, para podernos trasladar. Vamos a esperar tantito, para poder pasar hacia el metro. Ya, si me pude en presión. ¡Yo no, por qué no! ¡Ahh! ¡Yo no nos iba a tocar para este! Sí. Hola chicos, soy aquí López Jorge del Futuro, ya saben. Bueno, pues, aquí... que se quedaron ponchados, o algo así que se salió la llanta del bocho de mi tío. Y, pues, fue como de que... ¡No manches! Y pues ahí mi mamá empezó a grabar ahí un poquito Ahí mire, pam, se ve la ciudad, cómo se ve todo Como si fuera una noche estrellada, bien bonita Adiós, chicoelitos Hola, buenos días, aquí ya vamos con camino al aeropuerto Vamos por el periférico Pues tenían una rolita por ahí, ¿no? Y pues por lo de copyright, pues sí tuve que como que Bajarle un poquito el volumen Y pues voy a platicar aquí un poquito En la madre de Pues ahí vemos de que van ya rumbo al aeropuerto Porque ya ese día nada más fue como de pasada a Ciudad de México Y pues ya sí iban a ir para Ciudad Juárez y Chihuahua Porque pues ese era el destino Y pues, ay no, no sé Bueno, hay un youtuber que se llama Trice Tan Terror Que habla sobre muchas historias sobre el Estado de México Bueno, de muchas partes, ¿no? Pero no sé, no sé viendo ahorita mismo estas imágenes Como que me recordó Que de hecho recomiendo mucho su canal Está muy bueno También muchas historias del metro Que también me recordó cuando Wilber grabó ahí en el metro La verdad sí, muy muy buenas O sea, de todos lados, del Zócalo y cosas así Aquí vamos volando sobre las nubes Me acuerdo esa vez cuando yo viajé con un amigo de mi papá Que fuimos a Estado de México Porque creo que tenía una cita Bueno, sí tenía una cita Con el médico Pero pues allá y fue como de que Güey, yo sé Halo Nunca he viajado en avión Y era como que Pues vivir la fantasía, ¿no? Y la verdad sí, sí fue muy bonito Ahí miren cómo se ve y todo Ahí ya están en Ciudad Juárez Ya están llegando Lo reconozco por los cerros El color de la tierra Y así la verdad sí Sí es muy bonito Me gusta, me gusta Porque pues Pues allá viví casi la mayoría de mi Bueno, sí La mayoría de mi infancia Porque ya cuando llegué acá a Mina A Mina York Ya estaba un poco grandecito Creo que tenía como 12 años 11, no recuerdo muy bien Pero pues lo que fue de los 10 para abajo Así lo viví por allá Ya saben Ahí ya se ve más de cerca todas las casitas Miren cómo se ven Pues así por donde vivíamos era Porque nosotros vivíamos en los suburbios Este, ajá Era como que Rodeados de cerros y desierto Y toda la cocha Aquí está Hace El sábado estaba platicando con mis compañeros En la escuela Y estábamos platicando sobre las brujas Las bolas de fuego Esta parte me recuerdo cuando Trabajé en el aeropuerto internacional de Cancún La verdad sí En la pista Cuando era de tarde Ala, muy hermosa Sinceramente muy hermosa Eran luces azules Y aparte que Siempre iba con los carritos Ya ven cuando pasa en la película de Toy Story 2 Cuando la vieja es a la vaquera Que se va Y que se triste Y que la cosa Y ya ven que Hay un carrito que lleva maletas Pues yo ahí pasaba Ahí pasaba Hola, buenos días Aquí andamos en Esmar De compras Vamos a grabar un poquito Lo que hay por aquí Después de tantos años Volvemos a entrar a una tienda de Esmar Aquí está el área de verduras Allá está el área de cocina Aquí pues mi mamá ya va Hacia el kilómetro 30 Que es en donde vivíamos Les digo que ya es el sub Pues sí, los suburbios De la ciudad Juárez Ahí vemos cómo se ven los cerros Ahí En el desierto Pues todo Ya ven las bolitas que pasan En las caricaturas En las películas Que van como que rodando Pues así también pasaban Sí, es real Ahí creo que es el puente Del 20, kilómetro 20 Si mal recuerdo Y también había una especie De remolino Así cuando Iban volando Alzaban la basura Las bolsas Todo No hombre Sí está bonito Es también un poco Como que Pues sí, nada más Vas alrededor Y ves un chingo de cosas Nada más Puro Puro cactus O planta seca O cierre Pero pues sí Sí, sí Vives la fantasía Hola Buenas tardes Pues aquí vamos llegando Al kilómetro 30 Todo sigue igual Hace 10 años Como los dejé Así sigue Todo sigue igual Bueno Han cambiado Algunas cosillas Pero Sigue siendo La misma Colonia De siempre Bueno Bueno Pues aquí Estamos Por el parquecito Te acuerdas El parquecito De aquí Donde está La hermana Chelo Aquí está La casa De la hermana Chelo Ahí está Su casa Ahí está La entrada Acá está La otra casita Donde Es el comedor Del ministerio Ahí está La tiendita Ahorita Vamos a grabar Más para allá Aquí mi mamá Lleva de regreso A la casa De mi tía En donde se estaba Alojando allá En Ciudad Juárez Les digo Ay no En lo que es Ciudad Juárez Hay un chingo De historias Un chingo Pero un chingo De historias Sobre fantasmas De mujeres Que Que asustan Que aparecen En las calles Y cosas así Y no hombre Hay lugares Que si están Oscuros Y así No sé Viendo estas imágenes Como que Si te va a aparecer algo Hola hola Pues aquí Estamos en el centro De Ciudad Juárez Como puedes ver Ahí están las letras Se ve la catedral La gente que anda Caminando Allá es Para el paso Puente internacional Hola Aquí andamos Por la catedral De Ciudad Juárez Este es el parque Pero lo están Remodelando Porque Están haciendo Este es el centro De atención A clientes Juárez Y su gente Pues ya saben Cortando el audio Porque pues Música Ni modo Ni pedo Pero pues Miren Ahí está el parque De Ciudad Juárez Ahí creo que Ahorita se van a acercar Hacia la Hacia la iglesia Que la verdad Está muy bonita Ahí fue donde Se bautizó La Salmuna Es la única Que nació en Juárez Ya todos Acá somos Juarochos Y pues La verdad Si es muy bonito Es muy bonito Por allá Nada más que si El calor Si te quema demasiado O sea Ya el calor Es seco Pero si quema A comparación De aquí Que es húmedo Y pues anda Sude Que sude Todo el tiempo Pero pues Ahí miren Ahí se ve Se ve bien bonita Me encanta Pues aquí Vamos llegando Al puente Internacional De Ciudad Juárez Y El Paso Texas Listo Ahí va a gozar Sí Sí Aquí vamos cruzando El puente Estamos cruzando El territorio Mexicano Está el territorio Americano Aquí son las Vendimias Wilber fue a comprar Un raspado Un frappé ¿Quién sabe Que compro? Y para comer Lo que se te antoje Y para comer lo que se te antoje Hola Buenos días Vamos llegando Al parque central Aquí están las lanchitas Para irse a A remar Un poquito Miren Vamos a cruzar El puente Para entrar Al parque El parque Vamos a llegar Vamos a llegar Hacia Donde están Los patos Y los cisnes Miren 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 Los patitos Salieron de abajo Del puente Mira Miren Ahí hay uno Ahogado Aquí vamos a acercarnos Hacia donde están Los patitos Está corriendo Muy rico El airecito Está riquísimo Riquísimo El airecito Miren Mira Los patos Con permiso Patitos No fue mi intención Ah Las tortugas Mira Las tortugas Pense Que eran Patos Híjole Ya les hice Que se emitieran Al agua Bueno, vamos a parar un momentito Que ahorita seguimos grabando Está bien grandada Aquí está el avestruz Allá va la fila de gansos Mira, 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 la fila, la fila Las palomas Mira ¿Sabe que tiene sed? No tiene agua, no tiene nada ¿Saben lo chistoso de esta jirafa? Que como los cuatro días que mi mamá y Wilbur regresaron acá Mira Mira, que sale la noticia que se murió la jirafa O sea, F para la jirafa, pobrecita, what the fuck Pero sí, porque incluso denunciaron de que no tenían, pues, ni sombra, ni tenían agua, ni nada Y fue como de que, güey, qué pedos con ese zoológico Pero sí, pobre, miren, F para la jirafa Ellos todavía lo grabaron, todavía cuando estaba vivito y coleando Pero qué mal plan, sinceramente, qué mal plan Ahorita vamos al mirador del parque Ahorita Vamos a grabar Ya estamos viendo todo el mirador Y ahorita que subamos Les volvemos a grabar Como que la vista del parque central de Ciudad Juárez Así se, así se ve el parque central de Ciudad Juárez Desde el mirador Miren qué bonito se ve Ay, el camino Ahí está pasando ahí Ahí anda mi mamá Viendo la vista Y pues así de bonito Ahí anda la fuente Miren Y ahí está Hay que dar un cerro Ay, no sé A ver si se llega a ver Ahí está Ahí se Este es el Hotel Que se llama Hotel de las Hércules El hotel ¿Cómo se llama el hotel? Este Real Inn El hotel Real Inn Muy bonito Mi papá cuando se fue Le decía Cuando apenas lo estaban construyendo Y cuando los amigos decían De que Acá vamos a trabajar con malbañiles Estamos arriba de un individuo Así Miren Cómo se ve Qué bonito la verdad Si uno de ustedes Ustedes llegan a venir A casa de Ciudad Juárez Les recomiendo que vengan acá Está muy bonito Y en la parte de ahí Está el zoológico Donde está el pavo real Y todo eso Hay tortugas Pavas Esos gallitos chiquitos Y Gallón 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 Ah ya estamos Digo Gallo y Nea Y Ahorita seguimos grabando Ya Tal vez Cuando ya estamos Ya saliendo Pues si vamos a algo interesante Ahí les grabamos Así que adiós Las Aquí seguimos caminando por el parque. 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 ¡Suscríbete al canal!